También te referiste en Cúcuta a Vargas Lleras, hiciste una grave denuncia o era una pregunta? No, es una pregunta, es una pregunta. El día que estuvo allá en Bucaramanga y le dio su desmayo, fue por causa de un tumor como nos hicieron ver a todos los colombianos, o fue por causa de consumir cocaína. Porque pues hay comentarios, es una pregunta que hago. Como ciudadano? Como ciudadano, porque es muy difícil tener un presidente que se nos muera de sobredosis al primer mes de gobierno. ¡Gracias!